Ya el ambiente se enseñó Y realmente, él quería cocinar porque cocina muy rico Y me dijo, vamos, como ya está, le cocino Ahora, ¿qué es lo que te gusta cocinar? ¿Un buen lomo? Ayucasa, así de ayuca, de ayuca, yuca con lomo y buena pechuga Ellos no están jugando a la casa sola, ni al papá, ni a la mamá Coto y Lacey Suárez se entretienen jugueteando a la comidita Niegan cualquier romance, el cuento de Somos Amigos ya es viejo en Cholibut Que no, no, no pasa nada, tenemos una amistad bien, bien con él Tampoco quisiera decir que no, pero no sé, o sea, nos estamos conociendo Porque es un problema decir a veces, no, nunca pasa nada Y después se encuentran por ahí con él o con alguien caminando de la mano Si yo tuviera algo con Lacey no tendría por qué ocultarlo ni por qué andarlo escondiendo Es una mujer guapa, me llevo súper bien con ella y es súper divertida Una amistad que se fortaleció en verano de este año Cuando ambos acudían a las mismas discotecas del sur de Lima para divertirse Esta vez su amistad tan cercana la encubren, sobre todo Lacey, destacando el arte culinario del costarricense Y realmente él quería cocinar porque cocina muy rico y me dijo Él por supuesto no puede callar y se autocalifica como un buen chef Justamente se campayan comprando unas cosas para el departamento Y con Karen Dejo también te campañaron una vez, creo, entrando al departamento No, sí, la verdad que sí soy bastante hogareño Me gusta cocinar, justamente no me gusta comer tanto en la calle porque, tú sabes, quiero cuidar la figura Así es, la verdad Ahora, ¿qué es lo que te gusta cocinar? ¿Un buen lomo? Yucasa, así de ayuca, de ayuca, yuca con lomo y buena pechuga Buena pechuga, verdad, eso ante todo ¿Esto también hace tres meses te gustaba cocinar? No, siempre lo he comido yo, eso Ese es mi plato fuerte Somos amigos, no puedo decir algo, como te digo Si tuviéramos algo más, simple y sencillamente lo ¿En qué momento has campeado? En este verano Irónicamente, el excombatiente Torea cualquier respuesta que lo involucre más Con la ex alma bella Intímidamente, afirma que vive su soledad A quien prefiere, como una grata compañía Soy como que una etapa sola Que quisiera estar sola Pero mucho rato, ya sola Sí, pero es que soy feliz, somos mi soledad Sin embargo, no puede destacar las virtudes De su nuevo amigo que aún no es cariñoso Es muy caballero, es un chico que Es muy, muy, muy bueno Muy, muy buena onda Me encanta porque baila súper bien O sea, recién nos estamos conociendo No es que quiera que quiera que quiera que quiera con él No, porque yo no quiero Yo tampoco en estos momentos quiero tener ninguna relación Somos amigos y lo voy a dejar siempre claro Esta amistad es un juego que ya nadie cree Un clásico cuento donde el amor Es mejor esconderlo O tal vez no prefieren decir nada Porque existe un cariño Que no necesariamente sea un compromiso Este viernes Lenin Fierro de Colombia En Noctambul Y el sábado la apertura de Tumbao y Miraflores Ahora está bonito tu corde Pero no tiene que hacer el cheque local Por supuesto, y también nos invitamos aquí A Hola Salón y Spa En Tomás Marzano 23.04, 24.03 La nena no se compara